Vamos a ver. Hola, qué tal, que meros tengan todos ustedes. Muy buenas tardes, noches. Esta es una edición especial de Globo de Primera, el programa tradicional de los días domingos. Hoy adelantamos el horario porque no queríamos dejar de compartir con ustedes los comentarios, los festejos y la información del Globo, toda la información del Globo. Locos de contentos con el triunfo, con los tres partidos seguidos al hilo, alegres, porque nadie nos va a sacar los puntos ganados, pero con la convicción de que se debe seguir trabajando porque aún falta y hay metas por cumplir. O no es así, Eduardo. Te saludo y te doy el pase. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos en este horario especial. Una previa también para ver a la selección frente a Uruguay. Tomé nota, cosa rara en mí, pero tuvimos que tomar nota del partido del día viernes, pero también tomamos nota del partido que jugó Boca ayer, porque es nuestro próximo rival. Mientras esperamos a Miguel, como siempre, que está haciendo la tarea logística, vamos a hablar de lo que pasó el viernes en Santiago. Como puse en el título, ¿mejoró el equipo? ¿Está buscando algo de juego? ¿O lo importante es ganar? ¿Hay figuras salientes? ¿Hay jugadores fundamentales? Todo eso lo vamos a tocar en esta hora, hora cinco, como mucho, para que compartan con nosotros. Sé que está un domingo atípico, la gente salió mucho, un fin de semana larga, pero los quemeros están ahí. Hola, Juanca Alegranza, saludos del Arroyo Seco, Gabriel Ramón Campo, ¿cómo están? Nos dice, así que buenísimo. Ya, Miguel, ya vi que anda por ahí pululeando, voy a fijarme. Vio, soy brujo. Dije que anda pululeando, y ahora lo voy a buscar. Gracias a Olea, a Márquez, a Mariana Estable, a Fabián Gustavo Tuoso, Gustavo Royman de Israel, Julito Quemero, gracias a todos por estar ahí. Vamos a ver, a ver, a ver. Figura saliente para mí a Enríquez, dice doctora Campo. Sí, si contamos hasta el minuto que es Enríquez. A lo último, obviamente, da por figura al autor del golazo, que fue un ibañazo, pero no fue la figura predominante. Al final nos terminó salvando a Marcos Díaz, como siempre. Bien. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenas tardes. Vi que estuviste festejando desde el viernes. ¿Cómo anda? Y sí, hoy sigo festejando porque es una alegría enorme lo que nos está pasando. Quemero es Quemero. Muy, pero muy buenas noches. Eduardo, Ale. La verdad que uno se pone a pensar en qué insólito era pensar este presente en un pasado donde Huracán no encontraba el equipo. Y hoy digo, lo encontró, no sé si lo encontró. Lo que sí puedo decir es que hay tres partidos salidos que Huracán venía ganando y pasó algo muy distinto a lo que pasó a Anterior Independiente, que era un partido clave. Nos vuelve un partido clave, como vos dijiste, Eduardo, contra Boca Junior. Un partido más que interesante. ¿Por qué? Porque si Huracán logra un buen resultado, podemos tener otra posibilidad en lo que es lo más importante que también prometió esta comisión, esta presidencia, que es entrar a una copa. Cinco puntos nos separa de eso y no es poca cosa faltando tantos partidos. Es verdad, es verdad. Mirá, algunos mensajitos que van pasando rápido. Lo tengo acá a Hugo Perrito. Hola Edu, te veo desde San Juan. Abrazo. Gracias, amigazo. Buenas tardes, se ganó y se jugó mejor que otros partidos. Falta mucho, dice Tuoso, Ribadero, como está siempre presente. Se mejoró un montón. Somos un equipo, la base es del arquero, bien los centrales, Ibáñez. Bueno, bien algunos de los mensajes. El presidente Juan José Mora Leniz, Miguel, desde Santa Cruz, de Bolivia, nos está saludando. Abrazo del mundo. Marcos, a un nivel terrible, dice Chelo RM, Miguel López, ídolo. Ahí el Chelo. Es músico, Chelo. Es músico. Es músico, Chelo. Y siempre nos etiqueta porque... Suba el álbum en la página. Vamos a subirle. Ahora, cuando él publique la próxima vez, Chelo, te vamos a pedir que nos etiquetes como hace siempre y lo vamos a subir a la página. Obviamente, como lo hacemos también con Florencia Títaro, ¿no? Y qué poco, también estoy pensando... Me llevaste a pensar en Julieta Crespo, Eduardo. Me llevaste a pensar en Julieta Crespo y están faltando los partidos ahora que esto se empiece a abrir y ojalá que tengamos, y que tenga también, Julieta, la posibilidad de cantar el himno frente a todas las quemeras y quemeros y poder hacerlo... Qué bueno sería contra San Lorenzo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a esperar. Ribadero felicita a los dirigentes por aguantar a Cudelca. Estaban en lo correcto. Olea, buenas tardes a todos. Primer tiempo jugando igual. En el segundo mejoró y justificó el resultado. Semana 9 puntos, es verdad. Les cuento algo cuando arrancó hoy. Báñez, sí. Lo dijimos, Miguel. ¿Te acordás que nosotros lo habíamos publicado, el gol de Báñez cuando lo hizo en reserva? Parecido. Más que nada, la mandada. La mandada, ¿no? Cómo arrancó. Pero en el otro partido es como que entró más para el centro del campo y le pegó. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Santiago, ya que no tuvimos la oportunidad de hacer post-partido, ni previa, ni nada. Pero Marcos Díaz otra vez demostró que está creciendo día a día, doctora. Marcos Díaz demostró cuando volvió Huracán, bueno, fue de menor a mayor, se está sosteniendo su figura y al final de cada encuentro, cuando Huracán baja el rendimiento, nos está demostrando que está para algo y nos salva el partido. Más de una vez nos salvó estos últimos partidos. ¿Opinás igual, Miguel? Bueno, Marcos Díaz, la realidad es que está haciendo lo que es Marcos Díaz, ¿no? De a poquito se va reencontrando con su gente, que somos todos nosotros, y la verdad que desde River Play, desde el partido contra River Play, viene en su vida y viene siendo Marcos Díaz para lo que los quemeros conocemos, ¿no? Así que la verdad que cada vez mejor, cada vez mejor y esperemos que se mantenga a este nivel porque lo necesitamos de esta manera. Yo coincido también, creo que en los últimos partidos está levantando el nivel, tiene muy buenas actuaciones, creo que le encontró la vuelta también a la defensa para hablarla, para acomodarla. El gol vino de una distracción defensiva donde el uruguayo Rivas cabecea entre los dos centrales, pero también el error está que en esa punta el jugador de Santiago Bay se mandaba a lo loco, ahí lo mejor que tenía era tirar los centros, Doc, Miguel. Sí, es así como decís vos, el gol de Ibáñez fue un gol de otro planeta, digamos, me acuerdo de la época de Saturno cuando decían eso, fue un gol de otro planeta, tampoco vamos a decir que por el golazo fue la figura, fue Ibáñez, tenemos que decir que lo más sólido de Huracán, a pesar de que tiene algunos lados por los cuales le podés entrar que son los laterales, es la defensa, empezando por Marcos Díaz, y el medio, el medio, el medio es un medio para construir y la delantera es una delantera desordenada, que bueno, los dos nueves, que bueno, podemos decir que cambia más que nueve fue un extremo, los dos nueve en este partido la verdad que fallaron. Miguel, tenés a mano si podés leer alguno de los mensajes que van llegando. Sí, cómo no, vamos a hablar, Chelo, como lo dijiste, Oscar Luis Rebadero da seguridad, justamente hablando de Marcos Díaz, lo mismo Biasotti dice, Marcos, le falta poquito para hacer el del 2018, antes de irse, recuerden el partido contra Talleres allá, recuerden el partido contra Talleres allá, en verdad lo ponen encima de pregunta, Rebadero dice, Candia no ayudaba a Quiles, Candia no ayudaba a Quiles, bueno, bueno, Jonathan Galván levantó mucho, otro de los mensajes, tenemos un equipo bastante parejo en realidad, es como que de a poquito muchos aquellos que por ahí no estaban, sí, Candia está flojo, pone Adriana Ballerio, sí, la verdad que sí, creo que lo que tenemos más flojito del equipo podríamos hablar de Candia, como uno de los más flojos, después Enrique también viene cumpliendo bien, o sea, se extraña un poco a Jacob o podemos decir que cuando venga Jacob estuvo bien cuidado el medio campo, no son iguales como lo dijiste vos Eduardo, pero también es cierto que cumplieron los dos en la función que tuvieron que brindarse y esto la verdad que es positivo porque es algo de lo que había dicho Pudelka, que cada jugador tenía que ir cubriendo el puesto de la mejor manera y esto es lo que va pasando con algunos de ellos, qué pasará cuando Quiles con su lesión digamos, tenga que salir y tenga que venir Lozano que tiene muchas ganas de estar jugando, este es un tema que ayer estuvimos hablando creo que más de dos horas, un tema digamos que nos preocupó un montón y después también lo que fue tu visita guiada que seguramente después vamos a hacer mención. Claro, el tema también era lo de Quiles, vos lo mencionaste recién, yo insisto, ojalá que alguien me diga no, no es así, yo insisto que Quiles para mí juega infiltrado, gente, no quiero que me tomen como malo, que salga Fernando o Pedro a desmentirme porque llega un momento de los partidos que se lo ve doctora, es como que le falta nafta o... Eduardo nos parece verlo jugar en una pierna medio rengo, ¿no? Exactamente, más que nada eso y es lo que hablábamos con Miguel que Quiles se van también al ataque pero para el retroceso es algo medio raro cuando retrocede, ¿no Miguel? ¿o vos consideras? A ver, para mí como lo dijimos en un momento esto fue una discusión que tuvimos al principio Eduardo cuando Quiles empezó a aparecer, ¿no? Y vos me decías Quiles lo quiero seguir mirando no me convence y yo te decía qué buen jugador Quiles y después terminamos lo diciendo qué buen jugador y vos agregaste para mí está jugando infiltrado a ver, hay una realidad él no está en sus mejores condiciones pero sí creo que tiene bien ganado el puesto creo que esto no es un punto en discusión por eso digo cuando haya otro jugador cuando digamos tenga que salir porque yo creo que esa lesión en algún momento va a ser un efecto lamentablemente por ahí haya que operarlo o hacer otro tipo de cosas y entre por ahí o fuera en el entretiempo perdón en el tiempo de digamos que se termine el campeonato seguramente para mí es un jugador muy interesante y yo lo dejaría pero a ver Quiles está marcando cosas muy distintas y una gran seguridad que no lo venía marcando Lozano que también tenía problema en retroceder como me decís lo de Quiles es verdad es verdad Biazoto y Jacopo es mucho más lento que esta versión de Enríquez Graciela López que buen programa Quiles está rindiendo bien le gusta Chelo sí nadie está diciendo que está rindiendo mal nosotros nos estamos asustando porque viene arrastrando algo que no lo siempre cuando le golpean esa zona es como que después le cuesta le cuesta Miguel Flores buenas tardes para todos desde Salta gracias Miguel Gustavito Roiman de Israel me da la sensación que Candia desentona porque es el único que debe sacrificar su puesto natural en el equipo Candia lo dijo en la nota que lo hicimos Miguel en el postpartido que se le ganó Arsenal Candia fue muy claro acá en Huracán no juego como jugaba en Arsenal me pidieron otras cosas ¿es así doctora y Miguel? sí es cierto dijo eso y también dijo que no importa quién hiciera los goles que lo importante es el equipo exactamente yo en un comentario puse que me me está gustando que se encuentren Miguel doctora y que meros que meras cuando se juntan muchas veces ver a Cristaldo ver a Cabral a veces cuando se encuentran ellos contra el Central Córdoba tuvieron pasajes de muy buen toque cada uno en algún momento del partido doctora y Miguel entre Cristaldo y Vera intentaron juntarse Vera con Cristaldo y devoluciones mutuas y ahí generaron un poco de juego es lo que nos falta que el mediocampo levante que adquiera relevancia esa figura y esos pases esos entendimientos para que así puedan llegar a asistir a los delanteros ahora te dejo el lugar a vos pero fíjate el laborato está rindiendo muchos quiles pero para él también le da la sensación que juega lesionado y ayer en el tour otro que mero que fue a visitar el palacio me dijo exactamente lo mismo le da la sensación como que juega lesionado pero decime de esas duplas que nosotros dijimos a Cabral no hay que sacarlo ahora Cabral Vera Vera Cristaldo que está levantando mucho ¿qué opinás? ¿me hablás a mí Eduardo o a la doctora? a vos lo que yo opino es lo importante que es lo que está pasando en reserva hace un ratito acabo de cortar justamente con Gaby Rinaldi al que estuvimos hablando una charla más que interesante hablando de aquellos jugadores que podrían quedar libres a fin de año pero no voy a tocar ese tema sino que lo que quiero ir es a otro lado es hablar de jugadores que Huracán tiene como reserva como sparring como esos jugadores que están ahí en la gatera esperando que lo llame el técnico como por ejemplo vamos a hablar de tu pollo ¿podemos hablar justamente de Currinca? un jugador que como en su momento Cabral pedía pista como Cabral pedía pista y hoy estamos viendo que es un jugador que se está ensamblando muy bien tanto con Vera y vemos que hay muy buenas duplas como lo dijiste vos Eduardo y justamente estas son cosas muy pero muy positivas que está pasando en Huracán porque estamos viendo que Huracán tuvo un primer tiempo con mayor posesión de pelota y un segundo tiempo que tuvo menor posesión de pelota pero así todo el equipo funcionó y fue muy bueno ¿por qué? porque apareció ese pie de Ibáñez que hizo un golazo un gol de otro planeta como los goles que hubieron en reserva pues fueron muy lindos los goles de reserva también fueron muy lamentables no fueron favorables para Huracán fueron goles muy lindos ¿le gustó el gol de Ibáñez? me gustó me encantó ¿a quién no le puede no gustar? ¿o no vale? sí yo quisiera ir por partes ¿no? porque me parece que el equipo para el técnico ya está medio conformado y Quiles que esté lesionado que no esté lesionado siempre va a ser de la partida para el técnico me parece que el equipo está en el segundo tiempo cuando el medio fue bajando quiso reforzar el medio y la verdad que no lo logró no logró reforzar el medio con Mercado y con Gese y que Gese tenemos que decir que yo voy a la quinta amarilla y que no va a ser del próximo partido Migue Eduardo ¿tiene algo? uñas esculpidas peinados ¿quién presenta algo? tenemos todo tenemos todo lo que vos quieras acá te mandamos mirá te damos lo que vos quieras pero antes de eso te quiero decir lo que dice Eduardo Ernesto Biasotti San Bataro Pizarro Cadena Currinca Valentín Sánchez todos todos bien todos bien y cuando hablamos de Quiles podemos decir Lozano podemos decir Valenzuela podemos decir Luján o sea estamos hablando de muchos jugadores que podrían estar en ese puesto hablamos de puestos que Huracán está más o menos manejando Arco Defensa y ya podemos hablar y ya podemos hablar de algún que otro delantero a ver hay un montón de cosas que empezamos ya a a tener ahí que Huracán empieza a manejar porque uno cuando dice que mal que está en la reserva yo le digo a esa gente ¿por qué nos agarran y miran las individualidades que Huracán está teniendo para que la primera empiece a funcionar como está funcionando? Uno dice Huracán no jugó contra nadie pero muchos de estos equipos antes nos ganaban y Huracán hoy está en un puesto privilegiado y a muy pocos puntos de lograr un objetivo importante veremos cómo termina esto por ahora disfrutemos este gran momento Bueno ¿Quién presenta el gol? Peinados ¿Lo tiene a mano el chivo? Tenemos todos un segundito ahora me voy dando me agarraste desprevenido Eduardo no vamos vamos a hablar tenemos acá ¿Querés ir a la costa? Bueno vamos a la costa entonces podemos ir a la costa azul llamada al 11 67 37 04 40 y ahí seguramente vas a tener posibilidades de ver una casa muy linda 7 habitaciones y precios económicos Presenta el gol de Ibáñez la costa Arcañarás perdía el delantero del central Ibáñez contra Vega con 2 el zurdo de Ibáñez busca arco de Ibáñez que golazo que hizo ¡Gol! de Huracán infernal el zurdazo de Ibáñez de lo mejor de todo el año el evento mundial un gol fabuloso el zurdo de Ibáñez Huracán 2 central Córdoba 1 tremendo misil de Ibáñez bien bien fue emotivo también y dedicado a la mamá se dedicaba a la madre justo ahora que vienen los días y que César Ibáñez cuando lo dirigía Gustavo Alfaro la mamá justo fallecía Miguel fíjate vas a ver mira Biasotti dice Pizarro Mariscal Laborato Jacob es buen jugador pero para mi equipo que gana no se toca estos vienen tres partidos el mismo equipo vos le hiciste una pregunta en la conferencia a Kudelka y se acordó que eras López no volvió a preguntar y te contestó con una sonrisa hay algún cambio viste yo le pregunté si esto lo complica y medio que esquivaba la cintura porque me dice pero son rivales diferentes y bueno Arsenal es diferente a Central Córdoba Santiago del Estero y es diferente ayúdenme a quien más le ganamos y a Añul Arsenal Arsenal son todos diferentes pero más o menos vienen son el mismo tipo están ubicados por el mismo lugar más o menos son del montón del montóncito de ahí pero ahora te quiero ver nos jugamos nosotros si es domingo que el equipo que gana no se toca o ustedes piensan que Contraboca va a buscar la experiencia de Jacob en lugar de Enriques yo creo que no se toca pero tenemos que hablar un poquito más en medio no sé en qué minuto del partido y yo les quiero hacer una pregunta a los dos y a todas las quemeras y los quemeros Huracán volvió a pasar una prueba importante y la pregunta es con Boca volvemos a medir la vara para que está Huracán más allá del equipo como vaya conformado y aparte poder contestarle a Kudelka y decirle si en algún momento no sé si dudar pero si preguntar con respecto a qué jugaba y él fue muy convincente cada vez que dio a veces con soberbia por ahí lo podemos decir en algún punto pero digamos siempre respondiendo de la misma manera con altura tratando de decir que él estaba convencido del equipo que quería formar hoy vemos que todos los quemeros y los quemeros empezamos a sonreír con este equipo que por ahí no es gustoso no es muy vistoso pero si empieza a hacer goles como vos decías al principio está bien como está jugando Huracán o sirve lo que gana yo creo que sirve ganar yo creo que hoy podemos decir nos sirve ganar nos sirve estar en los primeros puestos y nos sirve ganar y sacar confianza con equipos que podría ser un partido más que importante el sábado contra Boca bien bien doctora quiere acotar algo más no obviamente que nos sirve ganar nos sirve los tres puntos y bueno nos sirve para tomar confianza hay que seguir trabajando y vamos a ver cómo estamos parados frente a Boca vamos a ver dónde nos posicionamos Miguel doctora hasta ahora cuando hicimos previas casi siempre que dijimos hay que tener cuidado con ta 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 pasó o lo más flojo de ta 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 y hay que buscar por ahí pasó a veces no se dieron resultados a veces los jugadores no no se animaron pero esto lo voy a seguir después pero se animaron ustedes vieron que se animaron a pegarle más al arco desde afuera o yo vi otra cosa no le dijimos a todos no le dijimos a Vera que tenía que pegarle a todos le decimos que tenía que pegarle y le están pegando le están pegando lo que pasa es que bueno solamente se nos dio con Ibañez y Vera tiene que apuntar un poquito mejor y Cristaldo también Cristaldo está cerquita si el arquero le tapó dos a Cristaldo creo no Migue una un tiro y otra más que no recuerdo ahora pero vos considerás también estás viendo que están tratando de pegarle de fuera del área yo veo que están por lo menos están dándole más seguridad porque el equipo está conformado de otra manera a ver si a vos te da una seguridad al arco si vos sabés que tenés una defensa que más o menos está respondiendo bien un medio campo que te da seguridad como para que si vos avanzás puedas responder de una manera u otra porque la pelota va a volver es lógico que esto se va como aceitando de una manera distinta esto es lo que está demostrando Huracán y eso es positivísimo entonces ahora me hago pie a lo que dice José María Sánchez la vuelta de Jacob va a retrasar el juego con el equipo de hoy vamos a ir viendo a ver qué tipo de juego porque en un momento éramos Jacob dependiente en un momento hasta fuimos dependientes de cada jugador que se fue yendo qué va a pasar cuando se vaya a Briasco qué va a pasar cuando se fue Piti Martínez de Spinoza y jugadores que en algún momento también fueron apareciendo a ver hoy en día está Enríquez y la verdad que dudamos mucho de si iba a poder jugar de la manera que lo estaba haciendo Jacob si Jacob es el que tiene que volver al primer equipo de Huracán en algún momento también nos dio seguridad y de paso te mando un abrazo grande José María y también si querés te leo algunos otros mensajitos Eduardo sí hay uno interesante de Lucho Quemero que es un tema que íbamos a tocar como cuando jugó el anterior partido contra Boca que en la previa dijimos ojo con el medio de Boca que es donde se maneja todo los hilitos pero yo ahí está es el medio es el medio que reforzar tenemos un medio nosotros que está bastante huérfano ojo coincido con Lucho Quemero pero saben qué mi doctora para mí atrás Boca yo lo por lo que vi ayer hace agua si Huracán se anima hace agua y bueno hay que animarse tiene Huracán tiene que estar tiene que recargar pilas arriba Miguel lo pudiste ver el partido porque yo lo puedo ver el partido a ver pero yo no voy a calificar porque cada partido está siendo distinto estamos hablando de equipos que también están peleando en los primeros puestos como pasa con Lanús entonces tenemos que ver otras cosas Eduardo como Huracán los últimos partidos le dio mucha pelea a Boca con empates entonces a ver vamos a ir viendo y yo tengo mucha confianza en que Huracán va a ser muy va a ser un muy buen partido contra Boca yo estoy confiado como también fue con Independiente ojo no se dio no se dio el resultado esperemos que esta vez sí yo creo que si Huracán lo lleva a Boca a a lo que quiere Huracán podemos sacar un buen resultado no me pregunten por qué pero yo creo que Huracán tiene que llevarlo al juego Huracán seguro seguro Huracán está recuperando está levantando la autoestima y cuando se sienta convencido de que encuentra el juego yo pienso que lo puede lo puede complicar a Boca Miguel ¿estás de acuerdo de que lo podemos complicar a Boca? convencidísimo yo creo que Huracán hoy como siempre digo marcó algo muy importante lo primero que marcó es lo que tenía a quién le tenía que ganar y cómo le tenía que ganar se logró algo positivo ahora tenemos que ver para qué está contra Boca que es la próxima calificación después se vendrá Banfield y después se vendrá el clásico que sabemos que se nos complica mucho pero que Huracán puede afrontarlo de otra manera pero a ver vamos parte por parte se viene Boca y este partido yo creo que Huracán lo puede ganar y no lo puede ganar lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí doctora se puede repetir bueno falta Boca Banfield donde vamos a estar seguramente si nos acreditan vamos a estar junto a ustedes con previa y post partido todo el equipo llegar si será con San Lorenzo un triunfo será también la despedida del técnico si llega hasta el partido Huracán porque también está pendiendo de un hilo Paolo Montero se repetiría lo de Pisi fue en esa época doctora que se fue ay sabes que no me acuerdo no tomo mucho ellos lo que sí que quiero decir es que tengamos mucho cuidado con los arbitrajes estuve leyendo recién lo de Adriana Valerio tengamos mucho cuidado con los arbitrajes previos a San Lorenzo porque no se olviden que esta gente maneja los árbitros muy bien y no se olviden que desde aquella época de Eduardo Domínguez con News que nos amonestaron a Frisler a los 8 minutos en News después Frisler no pudo jugar contra San Lorenzo estemos atentos a ese tema sí sí Miguel veo que estás atento a los mensajes léelo léelo sí muy lindo Eduardo la verdad que la gente gracias a todos aquellos que se están conectando la verdad que había uno que quería me pasa que se me fue mucho primero vamos el de Lucho Quemero que decía justamente ojo que Huracán es un flan en el medio no paramos a nadie y eso Boca no te lo va a perdonar y encima dejamos jugar mucho yo no sé si no estoy tan de acuerdo yo sé que vos sí Eduardo pero a ver para mí es un medio campo que es más atacante Cristiano es un jugador que digamos va siempre al ataque por ahí no agarra tanto la pelota sino como que la agarra para digamos mandarse y ver digamos a quien tiene el mismo juego ¿con quién contamos ahí? con Vera y con Enrique en todo caso si viene Jacob sería más sería un jugador que fortalece más el medio porque está más parado buscando a quien pasear una pelota cambiaría la forma de juego esto con respecto a lo que dice Lucho Quemero estoy de acuerdo Lucho es verdad te mando un abrazo grande estaba pensando lo mismo teniendo en cuenta que está izquierdo por el lado derecho ¿rotaría a Cabral? Cabral demostró que juega bien con las dos piernas Cabral puede estar derecho o izquierda a ver coincido con usted o sea si tenemos que reforzar el medio creo que el hombre a salir no es por nada hoy es Candia exactamente ¿y a quién pondría Eduardo por Candia? no, no con la vuelta de Jacob jugar con un doble 5 un doble 5 un doble 5 sí Jacob Enrique no, para fortalecer más un medio Cristaldo así no baja tanto también a porque Cristaldo bajó bastante en Santiago ayudó bastante y Vera también se retrasó mucho y Vera también sí y Sordo no sé qué pensará la gente con esto no sé qué pensará como decís pero ¿a Huracán le fue bien con doble 5? a ver estoy de acuerdo que estaría bueno que alguien que retenga la pelota y después ¿no? alguien pero ¿no podría ser mejor un Toranzo un poquito más adelantado si está Jacob Contraboca para mí no sé la gente no sé el técnico no sé la doctora y espero tu respuesta a mí me parece que Toranzo sabe perfectamente porque ya se lo preguntamos no está para salir de entrada me parece que Toranzo debería entrar tampoco en los últimos minutos después de yo diría después de los 20 minutos y si tenés un resultado que es para tener la pelota para vos Toranzo Miguel a ver lo que yo quiero decir con Toranzo es por qué pensar en un doble 5 cuando Huracán no fue digamos no fue bien digamos no armó buenos equipos con doble 5 sino formar un enganche o buscar un jugador que maneje la pelota como enganche y pensar en el pato Toranzo pensar en el pato Toranzo digamos como un jugador que maneje más la pelota un poco más arriba ¿no? un 4-3-1-2 entonces por ahí vos lo decís doble 5 y también lo podemos decir no está mal un Jacob Enrique que es medio campo un poquito más adelantado como para repartir juego con alguien de contención como Jacob ¿no? pero lo que yo trato de marcar es otra cosa trato de marcar alguien que adelante un poco más el equipo sabiendo que puede haber alguien que esté de contención bien bien la gente opina opina mucho yo estoy compartiendo Miguel a ver dice Toranzo no puede jugar más de 5 minutos Barbieri Gese tiene amarilla no juega contra contra Boca contra San Lorenzo puede llegar salvo que haya llegado a las 10 no recuerdo ahí está Laborato Laborato Miguel Jacob Enrique más adelantado Cristaldo que no se retrase tanto elogiar yo claro y Diosito Vera sería el enganche que 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 pondría a Toranzo yo lo haría más siendo de enganche buscando los desbordes de Cabral que puede cambiar de pierna y de punta yo a Cabral lo haría rotar rotar y bueno el técnico decidirá si va Triberio de entrada que está tomando ritmo o sigue nuestro Matías Guy Williams Cócaro que estuvo ayer en el estadio visitando y me gusta Martín Laborato ¿cómo? Vera y y Cócaro Triberio arriba Cócaro y Triberio Cócaro y Triberio y Triberio y pero lo tenemos que sacar a Cabral ¿se procedemos? no jugamos un 4-4-2 pero lo ponemos un poquito más abajo a Cabral no no cuente Miguel no Cabral tiene que volver locos a los dos a Huayna y es que los tiene que volver locos tiene que rotar yo creo que Cabral en este partido contra Boca tiene que estar sacamos a Candia sacamos a Candia sacamos a Candia por Triberio nada más es el único cambio perdón bueno me están me estoy volviendo medio viejo ya a ver si vamos a jugar con si estamos diciendo que queremos jugar con un doble 5 que sería Enrique Jacob me quedaría Cristaldo por derecha Vera ya tengo 4 más los 4 del fondo los dos de arriba ¿quiénes serían? para mí yo quiero a Cabral con Triberio si está entero o lo dejo a Cócaro ahí tenemos un 4-4-2 o 4-2 según como los pare en cierto momento ayer creo que 4-1 4-1 4-1 hizo Bracán en ciertas partes del partido doctora y Migue no sé si lo llegaron a ver sí puede ser acá José María dice si a Cabral lo cambian de punta no va a retirar su posición natural siempre fue por izquierda desde inferiores entonces mi pregunta es ¿y quién debería volverlo con izquierdos? Vera adelantamos a Vera quién puede volverlo con izquierdos porque Cristaldo yo lo vi también por derecha lo vi acá Fabi bueno Quiles trabaja de marca personal claro también recordamos el partido contra independientes fue ¿no? que decíamos ¿por qué Quiles no sube tanto? porque hizo trabajo de marca personal y no subió y el que subía del otro lado ¿quién había sido? Ibañez no era sí Erquiaga creo que estaba ¿no? en ese partido no recuerdo bien quién era pero justamente sí salud Puedes pedir a entender en la conferencia que no jugaría con doble 9 o sea que Cócaro, Trivelio, arriba olvídense Cabral número puesto si va a jugar con doble 5 y si no capaz que muere en su ley Miguel nosotros estamos dando con la gente nos estamos divirtiendo dando alternativas pero quizás muera en su ley y repita equipo ¿o no Miguel? y le vamos dando la razón a un técnico que hace un par de partidos atrás era discutido de saber si se quedaba o se iba en un momento no nos olvidemos que estaba en discusión por todas y todos y hasta la dirigencia y hasta nosotros lo hemos también hablado que era un técnico que preferíamos que ya no esté hoy estamos hablando de un técnico que asentó de un momento a otro asentó el equipo aceitó y está trabajando de la misma manera pero con jugadores que de a poquito ya se van conociendo que fue como la marcha ¿no? esto ¿qué hacemos con eso Edu? ¿podemos tener la confianza de que también no solamente estamos armando un equipo sino que también hay un técnico que está respaldando lo que venía diciendo y se está viendo en la cancha? él puede respaldar no es de mi gusto Kudelka no es de mi gusto yo no voy a discutir ojalá se den los resultados y que nos clasifique y lo saque campeón pero no significa que sea un técnico de mi gusto nadie acá por lo menos entre nosotros dijimos echen a Kudelka solamente decíamos por lo que veníamos viendo y los caprichos durante muchos partidos que tuvo de sostener a un jugador que no rendía no rendía y le decíamos en las prácticas el uruguayo está haciendo goles en las prácticas tal cosa porque uno se va enterando decíamos si tiene dignidad que renuncie él pero echarlo jamás nunca dijimos echen a Kudelka ¿vos lo dijiste Miguel? no creo que dimos a entender algo dar a entender también es más o menos no es lo mismo no llevarlo para un lado bueno yo podría decir me voy a personalizar entonces yo creo que di a entender que para mí ya el técnico no estaba funcionando a lo que hoy tengo que decir que el técnico está marcando cosas distintas ojo personalizo lo dije yo lo digo yo para mí creo que sí hoy está mostrando como se lo dije se reafirma lo que él con tranquilidad cuando estábamos todos nerviosos decía de a poco vamos a ir encontrando el equipo no me hago eco de lo que está pasando yo sé bien a lo que apunto lo que quiero creo que de a poquito cada pregunta que con Globo de primera le fuimos diciendo también fue como armándose creo que no digamos de lo que él pretendía para el equipo veremos qué pasa con Boca porque es una prueba más que importante hoy Huracán está entre los 10 primeros y esto no es poca cosa Mirá Laborato gracias coincidís bastante con lo que estoy diciendo hay que jugarle a la espalda de Fabra que es flojo sí en la marca es bastante poquito y se lo agarrás al colombiano en una de esas noches que está medio perdido más todavía dice que por ahí puede estar la clave busquemos que va a entrarle a Boca como a Spinoza ahí está ah vos lo pusiste yo lo digo acá José María Sánchez dice hoy el 4 de Boca está muy bien el único que lo puede complicar es Cabral con sus bambetas puede generar un tiro libre o un penal bueno probemos por ahí ya que no vamos a tocar a Cabral porque si a Cabral lo sacamos de su lugar ya lo vimos que no funcionó yo decía bueno lo único como yo no encuentro un jugador como Puseto o como o como Spinoza digo bueno quien puede hacer esa función para entrarle por el sector más débil de Boca que es ese y Cabral no pero Cabral juega por izquierda yo decía rotarlo que no esté los 90 minutos todo por derecha claro no pero Weinhard juega por derecha y recuerde doctor y Miguel con Miguel se lo dije ese es el que jugaba en gimnasia de Grima La Plata si si lo recuerdo y los dos partidos nos complicó los dos partidos que vino jugó contra Huracán un jugador importante para ellos ahí está el secreto no dejarlo que se mande también porque tiene mejor avance que mejor defensa también es literal por eso digo buscándole la vuelta arriba a Boca y tratando de de copar el medio campo copar es marcar porque el último partido Boca en cierto momento la pelota pasaba por el medio Miguel te acordás que eran todos los pibes y la tocaban taca 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 te acordás Miguel que Molinas que si te escucho no nos olvidemos no nos olvidemos de eso porque supuestamente al técnico de Boca que era el técnico de la reserva conoce bien a los pibes y nos va a poner un par de pibes tengamos cuidado con ese tema que son muy buenos no sé vos si coincidís vos creés que Boca va a venir no va a salir agresivo en cancha Huracán como te lo podés imaginar a este Boca yo yo lo que creo es que Boca no puede venir a jugarle a Huracán digamos a defenderse no creo un equipo como Boca un equipo defensivo es más si vos ves el formato del juego es un 4-3-2-1 es una pirámide buscando siempre tratar de mejorar el medio para poder buscar meterse adelante ¿no? a ver Huracán en este momento lo que necesita también es ver cómo sostiene un medio campo como lo venimos diciendo que es donde Huracán debe fortalecer para que justamente Boca digamos no pase de la mejor manera o como ellos quieran si Huracán logra mantener un medio campo Boca no creo que vaya a ser no es no es lo más grande que hay Boca hoy en día es un equipo bastante mediocre con un equipo digamos que hace muchos años no puede lograr lo más importante que es que ganar una Libertadores así que es mucho marketing mucho de esto mucho de lo otro yo creo que hay que plantear plantear bien el planteo digamos de jugar el medio campo y ahí es donde justamente Huracán le puede hacer un buen partido Boca tiene que salir a ganar y Huracán le puede ganar a Boca más o menos hablamos de lo que pasó en Santiago un Huracán que levantó un poquito el nivel futbolístico reitero creo que no hubo tantas fallas defensivas salvo el error de los centrales yo voy a decir que fue compartido que entró muy solo ibas a buscar el cabezazo pero yo pienso y digo y digo nosotros hablamos tanto 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 pero Kudelka se animará a cambiar el equipo ganó tres partidos seguidos con el mismo equipo ¿qué querés medio de decir no hermano no toqué después si a los 20 minutos ves algo cambiá pero salíme con el pie ¿viste cómo pasa una cancha todo? o uno entra con el pie derecho el otro entra con el brazo levantado esas pequeñas cositas que hace cada uno como para decir ¿no? sigo con la misma y los futbolistas son cabuleros los técnicos son cabuleros chicos ¿o me equivoco? no es así lo que pasa en este momento tendrías que fijarte cómo juega tu rival el que vas a tener enfrente y ver cómo vas a tratar de contenerlo sabiendo que va a tener un medio campo joven un medio campo joven o tal vez si hay un jugador que haya llegado a las 5 amarillas como recién me pasó un mensaje que pueda llegar a entrar el jugador que le venimos de la campaña en el jugador Rolón no sé no sé no sé para mí voy a poner un pido en vez de Rolón ojo que lo puede poner a briasco por la ley del ex Bataglia lo puede llegar a poner aunque sea en el segundo tiempo yo no lo conozco a Bataglia sé que le gusta como es de inferior es un jugador de inferiores sé que confía mucho en los chicos así que eso no te lo sabría decir Migue Eduardo quería hacer un comentario con respecto a ver quién fue acá que dijo a ver acá Fabi Arena dice sí Migue pero Boca aún viniendo a los tumbos siempre nos pintó la cara Fabi te tengo que decir algo que en el último tiempo no es tan así en el último tiempo Huracán le hizo partido y no nos olvidemos cuando perdíamos 3 a 1 y gracias al empate en los últimos minutos en cancha de Huracán Huracán logra entrar a Libertadores estamos hablando en el año 2018 y estamos hablando que los goles fueron de Puceto Mendoza y Chávez y algo más los últimos partidos fueron empates en cero así que cuando hablo de confianza hablo de que si tenemos que remontarnos al último partido que ganó Boca justamente en cancha de Huracán fue en el año 2015 que fue el 2 a 0 así que esto para tener un poquito de estadística no hablemos de lo que son de los partidos que nos llevan que eso no nos interesa lo que si tenemos que ir viendo como Huracán en los últimos tiempos si logró resultados importantes sería algo muy bueno lograr un triunfo lo que si se marca estadísticamente este último tiempo perdón Eduardo sé que mucho las estadísticas no te gustan con respecto antes de un partido pero si me pareció interesante para hablarlo con Fabio por lo que decía no justamente por lo que veníamos hablando es que Huracán y Boca los últimos partidos fueron empates sí chicos hablé con Lucas Meroya ya que no puede dar nota pero llamado personal podés hacer me dice yo todavía no entiendo así no entiendo qué me cobró porque te puedo asegurar que le o sea apoyé los dedos me dice y dice me dice L la de Norby porque son amigos al lado de la mía bueno capaz que la la con pero yo no recuerdo me dice haberlo ni empujado extendí los brazos y casi ni lo carecí no entiendo todavía y me canso de verla me canso de verla y no sé por qué me anuló el gol mirá mirá cómo está Lucas que pronto va a estar en el programa no esta semana el jueves sino el próximo que va a estar en nuestro programa ya está comprometido hubiese cambiado también la historia quizás ahí Huracán hubiese encontrado más hueco doctora entre la desesperación de los santiagueños y Huracán a mí lo que me parece Eduardo a mí lo que me parece que esa vez por qué la nuló ese gol fue en el momento que era era el primer tiempo y si Huracán vos ya le dabas un gol más Central Córdoba se podía achicar un poco y no nos olvidemos una cosa perdón porque yo puedo estar paranoica con esto pero no nos olvidemos que Santiago del Estero maneja mucho AFA no nos olvidemos porque tiene un representante en el tribunal de disciplina no nos olvidemos de eso y quién sabe un partido y un árbitro localista me parece que no quiso definir el partido antes el árbitro y después no nos olvidemos la amarilla que le sacó a Merosa José Media Sánchez pregunta por qué para otros medios salen jugadores bueno Miguel yo ya hablamos nos cansamos de hablar pero quedate tranquilo José María que Merosa ya va a salir este jueves no el otro en GD1 Curruinca va a salir también se comprometió siempre y cuando no se juegue horas previas un partido ya va a salir vamos a pelear para que empiecen a salir otra vez los chicos que juegan los sábados dicen que no los dejan hablar pero al contrario nosotros no lo hacemos mal tratamos de darle un poco de escuela ¿no Miguel? escuela de pertenencia y algo real cuando hablamos con Guido Cristiani que ahora vemos una buena predisposición eso hay que decirlo también cuando hablamos con él nos dicen estamos para lo que ustedes necesiten vamos viendo cómo lo vamos solucionando a ver el armado de toda esta estructura que venía manejando antes Marcelo Salvio de muy buena manera ahora pasó a mano de Guido Cristiani con mucha gente que se fue yendo ahí vamos a ver cómo se van reestructurando todo lo que es la parte de prensa en lo que nos compete a lo que es la primera tenemos que decir que si bien hay jugadores que en verdad no están saliendo en nuestro programa y nos gustaría que pase como pasaba antes también hay una modificación en lo que es la parte de reserva e inferiores con respecto a el cuidado de los chicos que en realidad me parece como que hay una parte que uno podrían decir que es jugador si es jugador me parece que ya está tendría que poder salir como jugador por ahí evitar de hablar algunos temas personales estoy de acuerdo pero qué sé yo son puntos de vista de esta manera lo maneja Huracán y hay que respetarlo sí gente les recuerdo que mañana lunes de 20 y 30 a 22 va a estar Gloria Quemera por AM 1550 por la página por el face también de globo de primera por el face de estación 1550 pero me parece otra vez ahora cuando termino el programa voy a escribir en el muro de partidarios de Huracán muchachitos de Soy Quemero si juega Argentina hubiesen adelantado el horario como lo hicimos nosotros van a ocupar un horario que paga espacio radial correcto y eso es falta de ética y códigos no mañana los voy a llamar personalmente para que se dejen de hinchar las pelotas listo me cansé me cansé la verdad me cansé de estos muchachos y perdonen que meros que lo diga pero si nos queremos unir como hay muchos que nos estamos tratando de unir estuvimos hablando Migue yo con Quinteiro Fernando Martín Rodríguez hasta Pécora estamos tratando de ponernos de acuerdo de ponernos y tratar de manejar si vamos a la gratis no hay problema de pisarnos a la gratis pero respeten a los que pagan aire respetenlos sea quien sea a mi me importa tres pito bati quien sea muchachos mañana de 20 y 30 22 hay un programa que paga radio y ustedes salen por face y youtube ¿entendés? así que discúlpame Miguel discúlpeme doctora pero ya llega un momento soberanamente que las pelotas se implan y si no es así hablaré ahora con corto y hablo con Guido Cristiani listo ya está no podés nosotros estamos cumplimos con la gente adelantamos el horario hubiesen adelantado el horario muchachos no doctora y Miguel si total nosotros estamos haciendo gratis como ustedes no nos interesa superponernos porque no estamos pagando pero vos no podés poner un programa que va a salir por aire y garpa mientras vos estás en tu casita gratis bueno yo no te puedo poner yo no te puedo creer acá yo sigo revisando lo que la gente comenta acá Juan Caledranza dice para el sábado me preocupa el árbitro la moneda que es muy hincha de boca van a tener que jugar un partido muy especial muy inteligente yo te digo yo ya sé que los árbitros son como los periodistas tienen la camiseta puesta pero la verdad que no podés no podés dejarte poner un árbitro si sabés de boca yo la verdad que no sé si es de boca pero si lo es si lo es la verdad que no podés no podés soportar una cosa así porque vamos a tener que se cuide Meruja también que se cuide Meruja porque viene San Lorenzo después mucho cuidado con eso también es lo más fundamental tengamos cuidado el partido con Boca y con Vangel no nos olvidemos porque yo eso lo vengo anotando lo vengo anotando desde hace años ese tipo de maniobras ya ha pasado ya ha pasado para quedar bien ¿saben con quién? para quedar bien es en cualquier cosa Miguel decilo lo que quieras lo que yo voy a decir es lo importante que está pasando no solamente el partido con la primera de Huracán sino también con el femenino Eduardo y te doy pie para que me comentes qué viviste ayer en el Palacio con las visitas y todo lo que viste porque Huracán logró un gran resultado un empate que uno dice empatamos y eso es un gran resultado cuando equipos como la Guay Urquiza equipos que Huracán era goleado ahora Huracán logró un empate uno a uno y sigue teniendo la chance de poder jugar en la zona campeonato así que felicitaciones para todo el equipo de primera del fútbol femenino y sobre todo a Juan Palermo que por lo que entiendo Eduardo estuviste ahí teniendo comunicación con él y con todo el equipo que estuvo en la visita guiada realmente la gente que pudo que entró en el grupo con Carlos Biondi de Globo de mi vida que mañana sí ellos están por Facebook y por por YouTube de 18 a 20 horas hablamos con Vinteiro me dijo sí Eduardo quédate tranquilo a las 8 nosotros terminamos así ustedes hacen su programa tienen esa media hora uno se pone de acuerdo cuando hay buena voluntad y buena buena onda no con estos chicos pero hablando de eso se las veía muy serias las chicas cuando vieron que entraba la gente todo pero fue un momento muy emotivo donde la gente que me la las aplaudió se la presentó a Piz Peralta a la gente mucha gente no las conoce y quizás eso también ¿estuvo Cócaro también Eduardo? Cócaro después estuvo en el campo de juego al mediodía tipo 2 se acercó ante un llamado de la vicepresidenta de marketing si no estaba cansado de mensajes y podía acercarse también para dar una idea a la gente se sacó fotos fue muy aplaudido que cada cada semana que haya visitas quizás se agrega una sorpresa y está bueno eso ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima Eduardo? ¿Tenés idea? No quiero decir pero puede ser un importante referente del plantel No, no, no pregunto ¿Cuándo es la próxima visita? Puede llegar a ser el día dos días antes del partido San Lorenzo si no me equivoco Dos días antes viernes viernes 22 viernes 15 o estoy loco Sí, porque creo que es el 25 24 contra San Lorenzo Ah, no perdón viernes 22 viernes 22 viernes 22 Exacto Si no pasa nada raro el viernes 22 va a haber otra visita ojo que ayer fueron 450 personas están tratando El mundo sería para ir a desfilar a los visitantes ¿no? el viernes ese Van tratando de aumentar la cantidad de gente porque hay mucha gente todavía que está en espera y quiere ir Muchísima Hablando del árbitro este Arasa con el error que cometió horror no va a ser parado ¿no? Mirá yo creo que no yo creo que no porque también hay partidos de hay otra fecha pendiente más de eliminatorias y hay muchos árbitros que están atendiendo ese tema de las eliminatorias y aparte lo que estuvo revisando y estuvo leyendo ¿sabes que Arasa es un árbitro que frecuentemente dirige a Central Córdoba? Es como nuestro amigo cuando dirige a la gente de Comuna 7 reiteradamente Espinosa dirige a la gente de Comuna 7 Yo no tengo a mano cuántas amarillas tiene Meroya Ahora lo busco el... No fue molestado en los últimos partidos ¿no? ¿Qué momento? Me parece que tiene cuatro Sí José María Sánchez se anotó ayer había gente que se había anotado de hace un mes van por orden 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 es la que la gente misma gente nos cuenta a nosotros ¿no? cuando los guiamos Me estabas hablando Me parece que es más complicado Sibañez antes que Meroya ahora me voy a fijar lo voy a buscar Está en la carpetita esa que nos manda Sí, sí ahora lo voy a buscar lo que pasa es que tengo que abrir el WhatsApp web porque estoy con el teléfono ahora me fijo Sí ¿Tú no fue en la reserva con Boca, Miguel? Con Boca en las inferiores Edu se jugó contra Central Córdoba y hablando de reserva la reserva va a jugar este miércoles a las 10 horas contra Boca Junior justamente por la fecha 16 y bueno vamos a ir viendo porque en esta charla que hacíamos con Gabriel Rinaldi lamentablemente contra quien jugamos si se perdió fue contra Central Córdoba allá en Santiago del Estero el partido contra Boca va a ser el miércoles en la quemita también vemos que por ahí no se van dando los resultados deportivos ¿no? pero sí lo que estamos viendo es que de a poquito van apareciendo grandes figuras estamos hablando de Valenzuela estamos hablando de este pibe Gómez a ver hay muchos jugadores perdón Sánchez muchos jugadores que son más que interesantes para ir viendo el que siempre tiene amarillas la realidad es pizarro pero tenemos que ver de que cómo va avanzando el equipo y también tenemos que saber quiénes no van a ser tenidos en cuenta para lo que se viene ¿qué pasa cuando le pregunto por un jugador que yo esperaba un poco más a ver Pérez estoy hablando de Walter Pérez Walter Pérez un jugador que Walter Pérez que yo lo considero que podría estar jugando como enganche y podría empezar a desarrollar en primera lo que me dicen es hay otros jugadores de menor edad que podrían estar en esa función y que Walter Pérez ya está un poquito grande a ver esto no significa nada solamente solamente con 24 años ya está grande para primera y para seguir en Huracán veremos a ver qué pasa seguramente van a haber modificaciones pero Huracán sí necesita empezar a tener algunos lugares que todavía no tienen y este es uno es justamente el enganche porque a veces cuando el equipo no funciona enseguida vuelve a salir el nombre de el Pato Toranzo por ahí jugadores que ya podríamos empezar a decir gracias Pato por ahí te queremos ver en otro lugar de la cancha que no es dentro de la cancha qué sé yo son cosas que van pasando volviendo a los chicos se enfrentaron contra Boca un gran triunfo de la cuarta del polaco Balsa frente a Boca con muy buenas actuaciones del arquero Juaco Morales y varios de los pibes contá los goles los goles fueron justamente de Abraham un jugador que está en reserva y Molina otro jugador que también está en la reserva y de a poquito se van ensamblando esto de ir tomando jugadores de cuarta y de quinta para que vayan tomando ritmo en reserva y a la vez también cuando tiene ese bache de primera que no van a jugar de poder estar en ese lugar cuando hablás de resultados también tenemos que decir que la quinta empató la quinta de Saturno sexta perdió lamentablemente 5 a 1 el gol que mero es de Ramiro Cruz y en la Boca se jugó séptima octava y novena lamentablemente no fueron los mejores resultados y la séptima que empató 1 a 1 gol de Gómez la octava 3 a 1 perdió con gol de Molina y la novela 2 a 0 yo la información la saqué de José María Sánchez a quien agradezco bueno él lo hace por amor a Huracán y siempre está ahí presente así un abrazo grande cadena tenés anotado vos que tenés anotado todo qué categoría es ah no lo tengo creo que es no lo tengo te lo derivo si querés o ahí José María si nos tirás ahí el dato te lo vamos a agradecer que aparte está diciendo golazo de Molina hay mucha gente que pregunta de qué categoría es el pibe cadena mucha gente gol maradoneano de Molina cuarta división ahí lo dice José María quien agradecemos y justo no quiero decir mal etano puede ser justo etano gol maradoneano de Molina así que bueno bien 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 por Huracán y a veces los resultados son más importantes de ver lo que Huracán va formando que por ahí deportivamente o por ahí deportivamente se va a ir viendo después porque este es un trabajo a largo plazo es muy importante justo cambié el tema del fútbol femenino porque mucha gente dice horribles esto y lo otro la Guaya Urquiza venía de ganarle 10 a 0 a comunicaciones y 10 a 1 a excursionistas llega un Huracán y le empata uno a uno eso significa que las chicas junto al técnico Palermo están haciendo un buen trabajo y tratando de crecer hacer crecer el equipo y ojo que hay jugadores interesantes como la seleccionada Luciana Pérez bueno la Pipi la interminable Pipi Rocío Altamirano está levantando mucho su nivel la goleadora el otro día en La Plata que le pegan muy bien a la Silva creo que es si no me equivoco ayúdame Miguel después bueno Eduardo Dupuy ayer visita el Palacio te vi no te vi capaz que no te vi porque éramos varios guías Eduardo hay que estar atentos hay que estar atentos Eduardo vos hablaste de dos equipos que Huracán jugó que la Guay Urquiza jugó y goleó vamos a ver cómo funciona porque Huracán a esos dos equipos que la Guay goleó y Huracán empató que es justamente la Guay Urquiza Huracán tiene que enfrentar a uno de local y uno de visitante comunicaciones lo vamos a jugar de local y después iremos a visitar a excursionistas que el último partido que jugamos en su cancha lo perdíamos 1 a 0 y lo pudimos empatar esperemos que estas modificaciones se vayan dando ¿por qué? porque Huracán en la tabla de posiciones está con 8 puntos y estamos a 2 puntitos de Platense con una diferencia de gol un poquito complicada porque estamos menos 3 digamos de Platense como para ver si podemos clasificar en zona campeonato Fabi Fabi Elena de Caparrós dice ¿tenían bien las camisetas las pibas? sí tenían bien el día miércoles ah sí te saludé Gustavo Quinteiro sí discúlpame lo que pasa que después de dar 2-3 vueltas viste la cabeza está ahora sí el programa de Fernando el presidente en una pequeña nota que le dio pues ya estaba en Santiago del Estero se hizo cargo el problema no es que había problemas con la camiseta el problema es que se olvidaron las camisetas que son dos cosas diferentes el presidente se hizo cargo dice que va a armar la utilería va a armar una utilería porque yo justo Miguel lo sabe lo había llamado para hacer ciertas consultas también a nivel futbolístico o de los jugadores que estaban o del juicio este que le llegó a Cañuelas entonces uno a veces se conecta y y pregunta y él estaba justo enojado por lo que había pasado así que se va a hacer cargo yo le dije presidente usted no se tiene que hacer cargo delegue esto usted tiene que ocuparse de otras cosas más importantes como son todas las cositas que nos están entrando de nuevo lo futbolístico y otras hierbas pero ya se solucionó todo está todo mucho bien encaminado pero no lo digo para chupar las medias porque también estuve en la sede y el presidente de la sede aparte maneja lo que es la parte de deportes están entre dos marcas para vestir a todas las disciplinas no son marcas importantes pero lo bueno es que todas las disciplinas tengan su vestimenta de huracán correcto porque todavía con lo de PIC todavía no se puede hacer nada mejor no hablemos la reserva creo que en Santiago del Estero jugó con Banco Ciudad todavía y bueno pero por eso entonces para los deportes imaginate Migue doctora se está lidiando con dos marcas no son de primer de primera línea pero son la que sigue abajo así que y bienvenido sea hoy en día está muy difícil todo muy difícil todo si Migue te veo muy atento a los mensajes yo estoy sorprendido con lo lindo que queda en la camiseta del fútbol femenino la marca tener ahí un Quilmes y bueno qué lindo sería el día de mañana poder contar de nuevo con marcas como esa pero bueno vamos a darle tiempo al tiempo Eduardo no sé son 15 no sé si ya querés ir cerrando vamos yo quiero cerrarlo para ver el partido y bueno vamos a ir cerrando les pido mil disculpas a ustedes y a la gente si me saqué un poquito pero ya estoy podrido y esto mismo que se lo estoy contando a ustedes quédense tranquilos que ya se lo conté al presidente de tal lugar de Huracán al presidente de tal lugar al jefe de prensa no me callo la boca cuando hay que ir al hueso que te tome la pastilla para la presión que necesitamos seguir contando con vos en esto que es Globo de Primera por favor te pido nada más no no Adriana dice si la gente quiere grandes marcas hay que tener más socios sí por supuesto yo creo que aumentamos se aumentó un poco la masa societaria y se sigue aumentando de a poquito creo que si tenemos una buena campaña vamos a ir aumentando es verdad es verdad doctora le quedó algo en el tintero porque en 15 minutos se viene el clásico río platense y nosotros estaba buscando casualmente ah les tengo que decir que yo no sé si está bien la carpeta de Huracán pero yo sé que Merosa se limpió pero no no le veo ninguna amonestación solamente la de ayer no creo Olea puso que se limpió tiene dos ah ves acá no figura ves no figura ahí está arena de caparros dice clarísimo Edu garzón suda fútbol y se denota sí no lo estoy defendiendo solamente me tomé el atrevimiento de decirle delegá hay cosas más importantes como por ejemplo doctora lo que le llevó a Cañuelas tiene que preocuparse de eso sí que lo notificaron bueno sí el juicio de prueba adelantada por anticipada que hizo el expresidente al actual presidente lo notificaron a través de un acta notarial por medio de una escribana de esa jurisdicción de Cañuelas la que concurrió el abogado que en este caso lo ha apoderado del expresidente que es el opusazo que además integra el tribunal de honor sí justo me salió una publicación del doctor Saso lo iba a saludar después borré o sea por supuesto que no tengo nada contra él porque conmigo siempre fue una persona que me trató muy bien siempre fue de frente pero como ahora está en la televisión las cosas cambian pero ¿qué cambian Eduardo? no para mí no al doctor Saso le tenemos algo que agradecer ¿viste que todo el mundo dice que no va en un juicio? sí, sí lleva juicio oral a Babington mirá ¿cuál? sí bueno detuvieron a un hombre por amenaza en redes sociales y el doctor Luis Saso estuvo hablando de eso bueno qué lástima le hubiéramos dado un juicio que tenemos que me lo archivaron ¿no? una persona que conocemos ¿qué es eso? lo podríamos sacar al doctor Saso ¿no? sí para que nos cuente por lo menos eso ¿no? porque usted es abogada él es abogado y con Miguel nosotros preguntamos él fue el que me explicó cómo venía ese juicio él fue el que me lo explicó en el 2013 creo bien ¿acá pasa un chivito el torneo de truco? no, no páselo sí, sí equipo de dos personas torneo de truco huracán equipo de dos personas trofé y camisetas para los ganadores mil pesos la pareja de socios y socias mil dos cincuenta la pareja mixta socio y socia y un no socio mil quinientos pareja de no socios ¿cuándo va a ser? el quince de octubre a las diecinueve treinta en la sede social inscripciones a este whatsapp o a este teléfono once veintidós setenta y siete cincuenta y siete setenta y tres once veintidós setenta y siete cincuenta y siete setenta y tres vamos a ver si lo puedo poner igual después vamos a ponerlo otra vez el el dibujito me lo pidió el presidente de la sede David Santella el otro día sí y repadronamiento inclusivo también esas son las cosas que tenemos que informar ah Miguel vos que estabas siempre que fui estaba lleno había un campeonato de hockey sobre patines porque estaba lleno de no sabés lo que era ese club lleno de gente venían de vinieron de la primera va justamente no jugó este fin de semana pero sí jugaron las otras ligas quien sí estuvo en la quemita también y tenemos información sobre eso es hockey sobre césped femenino y masculino tenemos que decir que la sexta bueno séptimo, octavo y novena es formativa por eso no hay resultado la sexta ganó 2 a 0 contra el BACRC quinta le ganó 4 a 0 Inter perdió Intermedia perdió 6 a 1 y la primera 2 a 1 la segunda perdió contra Quilmes o sea la segunda de primera ¿no? perdió 2 a 1 frente a Quilmes y hoy jugó jugaron los caballeros contra el QHS que empataron 1 a 1 así que bueno buenos partidos buenos resultados y una hermosa cancha como la que tenemos en Huracán para poder disfrutarla Recordamos Miguel que para hoy iba a estar íbamos a sacar y nos olvidamos que jugaba Argentina iba a salir el vicepresidente primero ¿no Miguel? ¿hoy? tal cual ¿eh? postergamos ¿eh? postergamos eh bueno mañana tenemos hora y media tenemos hora y media vamos a ver si ampliamos un poquito más todo y obviamente no todas son buenas siempre tenemos la de arena ¿no? sí ¿seguirá en Huracán habrá algún caudillo? Miguel y lo podemos plantear mañana lo podemos plantear vamos a hacer llamar a toda la gente que lo viene que lo viene así mira el sábado de la camita dice José María estaba presente de la categoría 2004 de la selección de juveniles bien 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 y tenía algo tenía algo cuando estaban hablando de la cuerda del arquero de Juanjo Molina ojo que lo están mirando de afuera sí sí si gana un presidente que se presenta en el Emelec que va a haber elecciones Awad se llama el candidato tiene los ojos puestos en Juaco Morales si decide ambos me parece bárbaro pero me parece que sería mejor un destino otro destino mejor por los derechos de formación serían masculentos y sabe cuál es el problema doctora y lo voy a decir el representante representa al candidato a presidente también oh bueno perdón es un multimillonario el candidato a presidente me imagino multimillonario de Ecuador ecuatoriano como es el actual presidente del Emelec y también tiene al chico García de la cuarta Miguel José María Sánchez referencia de García no sé si jugó con la 7 el otro día o con la 9 si tirás algo antes de irnos sería bueno porque el polaco me dijo que sí que García juega en la cuarta y creo que también está representado por este señor ¿quién es? Ronald 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 representantes tanto ajá está bien perfecto perfecto no solamente en Juaco etcétera 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 ah bueno por eso te agregué el otro de García no sé si hay más tiene tiene otro en Banfield revisaremos el Instagram ¿no? tiene 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 porque últimamente estuvieron muchos representantes los estuve siguiendo fueron muchos a comer fin de semana largo se reunieron hay fotitos yo una pregunta Miguel a ver García sale con la 7 interesante jugador ¿qué tal? si lo dice José María que está siempre bueno gracias José María nosotros dirámos uno va averiguando usted sabe vio Miguel usted también agarra y ayer la doctora le preguntó algo le digo ahora te averiguo le dijiste después nos mandaste la respuesta yo me preocupo mucho por por la venta de jugadores de huracán y que sean jóvenes para tener derechos de derechos de formación y todo eso pero bueno nosotros también tenemos que pagar derechos de formación y llegó una sentencia del club atlético cultural y biblioteca popular recreativo que es el club que formó con Higlio hasta que llegó a Olimpo y es un expediente que estaba en el siglo VI y ¿qué pasó? se falló que huracán debe los derechos de formación que se circularon en 77.710 mil dólares o sea que es el 4,09 en el monto abonado por la transferencia del jugador este expediente ya se encuentra apelado el día 7 se interpuso el recurso de apelación que se va a fundar después bien bueno casi vamos a cumplir una hora 23 dos minutitos y nos despedimos dos minutitos yo paso el chivo mañana 20 y 30 AM 1550 Gloria Quemera la doctora Migue quien les habla y si viene el capitán Daniel de la Cuesta que está perdido está perdido pero esperemos que ven qué más por la página de Facebook de Estación 1550 Globo de Primera Grupos Quemero etcétera 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 el miércoles Miguel va a hacer un programa más corto el otro día entramos el otro día y daba para tres horas daba para tres horas y tuvo muy buena repercusión Miguel también tuvo muy buena llegada tenemos algo para el miércoles o todavía todavía no me dieron nada pero bueno vamos a ir viendo lo que ya sabemos que para el otro miércoles nos vamos para Banfield exactamente ahí tenés que ver si cambias el día del programa o lo pospones Miguel no no Ale directamente ya está arreglado ya está arreglado con Gabriel García Marzola de que los días que Huracán fue los miércoles el programa no se hace directamente exactamente entonces este no en el otro no va a haber y esperamos mañana capaz que ya lo tiene y lo podemos decir al aire el papá de Jaco y dice que también está interesado en Colo Colo y Wachipark en Juaco y en García en los dos muchísimas gracias papá saqué la página estoy vamos a cerrar con el gol de Ibáñez hoy también para irnos para irnos pum para arriba pum para arriba perfecto gracias al papá de Juaco Morales por la información también ¿qué más tenemos? y después bueno después ya viene el jueves GD1 veremos a quién sacamos y si no de última vamos a ver si podemos hablar con Palermo que nos debe estaba el otro día cuando le dije lo sacamos en el micro ¿se acuerda? le demos una charla un tipo que sabe mucho de fútbol y hasta nos puede hablar de fútbol de primera división Miguel podemos tocar el fútbol de cada día tranquilamente hasta la selección no nos olvidemos que el próximo jueves también juega la selección con Perú después también justo terminamos pum y bueno y el sábado vamos a estar con él la previa y el post como lo hacemos siempre desde la cancha a nuestro estilo corriendo tropezándonos no importa cruzando bailando la doctora con los brazos arriba ojalá 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 eso pase porque bueno ahí ya me sumo me sumo al baile de la doctora y bailamos todo todo el equipo de globo de primera bueno usted ya terminó el festejo ¿no? no guárdeme una esto sí esto sí perdón yo veo las marcas y yo no llego el 13 de noviembre 200 300 no no hay ahí 200 300 estamos bajando estamos bajando el 14 de noviembre y el suyo es arriba siempre ¿eh? 13 de noviembre el mío y usted está pegadito ahí sí el 14 de noviembre ¿qué quiere hacer? ¿qué quiere hacer? ¿y qué cae? ¿qué cae? y que no y que la gente del estadio nos haga un asado Miguel a nosotros y a los partidarios qué lindo sería ¿no? bueno vamos a ver qué pasa ¿por qué no? vamos viendo vamos paso por paso porque a ver si para noviembre también Huracán nos da ya una alegría de esto de lo que estamos hablando ¿no? se vienen partidos más que importantes se viene con con Boca con Banfield con justamente con San Lorenzo y bueno estos van a ser partidos que van a marcar mucho porque por ahí no vemos un San Lorenzo firme pero sabemos que siempre es importante por ser un clásico con Boca creo que lo podemos tener de otra manera creo yo un poco más tranquilos más relajados y bueno ganar estos tres partidos o sacar un buen resultado qué lindo sería qué lindo sería quiero soñar quiero seguir soñando y festejando de mi parte nada más tenemos árbitro tenemos árbitro para Boca que ya habíamos adelantado Nicolás Lamolina nos van a acompañar Hernán Maidana Sebastián Reñeri y ya entra con Pérez como cuarto árbitro y el martes seguramente van a sortear los de Banfield bien gracias por todo yo los despido será hasta mañana gracias 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 y gracias por haber estado y cumplimos nosotros estamos los domingos adelantamos el horario no nos cambiamos de día Miguel gracias despídase chau bueno Eduardo muchísimas gracias gemeras gemeros pegaditos no tengo tiempo para hacerme la picadita pero bueno se viene Argentina Uruguay así que nada gracias por estar ahí por acompañarnos y por el aguante de siempre chau doctora cierre todo suyo y bueno adelantamos su programa hoy en el horario especial haciéndole la previa a la selección porque teníamos muchas ganas de hablar de Huracán y todo lo que nos dijo en esta hora y unos minutos más de programación de Globo de Primera lo pueden encontrar en nuestras cuentas de Facebook Instagram y en nuestro canal de YouTube Globo de Primera hasta mañana y con este programa hasta el próximo domingo gracias un gol fabuloso con el surro Ibañez Huracán 2 Sienta de Córdoba 1 tremendo misil de Ibañez